Ya, un vídeo más para viajante más. Antes de terminar nuestro lindo viaje, nos hemos trasladado a ver el Parque Ecuador. Miren para allá. Miren. Lo que ayer nosotros fuimos hacia el cerro arriba, el Cerro Caracol que se llaman, y estuvimos allá entre la vegetación. Pero esto es lo que está a borde de calle, se llama Parque Ecuador. Miren qué bonito, ¿eh? ¡Ay, muy lindo! Lindo, 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 lindo. Claro, muy lindo. Está precioso, ¿eh? Lindo el parque, oye. Muy verde, 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 verde. Mira. Precioso, ¿eh? Precioso. Y esta es la calle Víctor Lama. Es la que vamos a ir, ¿eh? Víctor Lama. Claro, esta calle Víctor Lama llega hasta el fondo, hasta el barrio universitario. Y va bordeando la calle, el Parque Ecuador. Esa que te estoy diciendo, es una mecanismina. Ya está. Hasta acá. Y va. Y va.